Ay mamacita, dice, con sabor, como, llegó la máquina del sabor, el bacana Y todos estamos listos mami, para comenzar Y al final los metales mami, para comenzar Eres del ritmo sabroso mami, ponerte a bailar Al ritmo del bacano, vamos todos a celebrar Vamos a bailar, triunfación musical Vamos a bailar, la máquina suena Y este ritmo de tropical, vamos a bailar La máquina suena ya Ay mamacita Oye que rico Y al final los metales mami, para comenzar Con este ritmo sabroso brother, ponerte a bailar Y así todas las mujeres brother, la pongo a bailar Con este ritmo sabroso, vamos a bailar Vamos a bailar, esta máquina tropical Vamos a bailar, ritmo con suena ya Vamos a bailar, la máquina suena ya Vamos a bailar, este rama de cal Vamos a bailar, y esto se baila brother, jalaíto Y aquí, allá, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá, como dice Para la gente de Guatemala Sa, 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 sabor Y al ritmo Vamos a bailar, la máquina del sabor Vamos a bailar, la máquina suena Vamos a bailar, el ritmo tropical Vamos a bailar, este ritmo sabroso Vamos a bailar, vamos a bailar, agrupación musical Vamos a bailar así Y eso se baila suavecito De aquí, para allá, y allá, y allá, y allá Y entonces baila pacito para el dort y por atrás La máquina del sabor Ahí nomás Y para que me recuerdes Ingrata Para que me recuerdes Si sé Algo especial romántico para usted Al ritmo cumbia No por ser tu amante No podrás llevarme Por donde tú vas Y tengo que ocultarme Como un fugitivo en la oscuridad Todo fue son como un fuego Va a descubrir que te quiero Y como tú no eres libre Mi amor imposible Hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil Poder arrancarte De mi corazón Porque toqué en tus manos Un poco del alma Que nadie me dio Para ti será tan fácil Echarme al olvido Y volver a empezar Y solo deseo en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Y solo deseo en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Para que me recuerdes Ingrata Para Virgilio Mendoza Y familia Sergio Para Ser Bifioa Para Ser Bifioa Sé que por ser tu amante No podrás llevarme Por donde tú vas Y que tengo que ocultarme Como un fugitivo en la oscuridad Todo es pasado como un fuego Va a descubrir que te quiero Y como tú no eres libre Mi amor imposible Hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil Poder arrancarte De mi corazón Porque toqué en tus manos Un poco del alma Que nadie me dio Para ti será tan fácil Echarme al olvido Y volver a empezar Y solo deseo en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Y solo deseo en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final La máquina musical Bacano La agrupación En vivo Hoy se debe Si te agarro más Siga, pica, siga, pica Siga, pica, siga, pica Siga, pica, siga, pica Nací en Honduras En el Caribe De ritmo a bunda Que te hace bailar Y si tú lo ves Lo podrás aprender Paso de bailar Paso de gozar Y empieza a mover La cintura y los pies La mano arriba Agilándose bien Nací en Honduras Y en el Caribe Que te hace gozar Y si tú lo ves Lo podrás aprender Paso de bailar Paso de gozar Y empieza a mover La cintura y los pies La mano arriba Agitándose bien Y hace en Honduras Y en el Caribe De ritmo a bunda Que te hace bailar Díselo Riquita, riquita Riquita, riquita Punta que va Riquita, tacata Riquita, tacata Riquita, tiquita Riquita, tiquita, tacata Riquita, tiquita Riquita, tiquita Riquita Riquita, tiquita 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 La magia del sabor pa' cada drogación Y si tú lo ves, pa' la santa Tequeta, 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 ta' gata Puedo quedar, reggaeta, tequeta, tequeta, ta' gata Puedo quedar, reggaeta, tequeta Puedo quedar, reggaeta, tequeta, tequeta, ta' gata Bueno señoras y señores, este es el rebane internacional de la máquina musical del Bacano. ¡Eh, eh, eh! ¡Agarre, agarre, agarre, agarre! ¡Atayi, Atayi mami! Un saludo para la gente en los Estados Unidos de Norteamérica, la tía anónima. ¡Vamos a irse con sabor! ¡Qué rico mami! Un saludo para Juvile y Mami. Que la base ven ahí, encendida brother. Y excecele. ¡Buenos señores, damas y caballeros! Este es el rebane internacional para usted que está por ahí moviendo la cintura y la cadera. ¡Jeguita! 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 ¡Momita la cadera mami! ¡Momita la cintura mami! ¡Jeguita! 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 ¡Jeguita a una chica para que venga el escenario, hacer el paso del tiqui tiqui. Y la cosa suena y la cosa suena y la cosa suena y la cosa suena que rico muchas gracias muchas gracias a la chica muchas gracias y nos vemos el bacano y la máquina del sabor y eso se vuelve y here we go